Majestad, a los reinos de España y Jordania nos une una amistad muy estrecha, un entendimiento recíproco, profundo y sincero. A ambos lados del Mediterráneo, nuestros países han visto mutuamente reflejados sus anhelos de convivencia democrática, de progreso y modernidad, y de contribución activa a la paz regional y global. Esta misma tarde estaremos juntos en Córdoba, ciudad española que evoca un mensaje imperecedero de humanismo, de convivencia y civilización. Un mensaje que encontró eco en las palabras de vuestra Majestad hace ahora casi dos décadas, en las que señalabais vuestro convencimiento, y cito, de que juntos podemos crear un mundo en el que la paz sea real, en el que todo ser humano pueda prosperar, en el que todos podamos participar de la promesa de nuestro siglo. Estas son las razones que nos reúnen aquí. Son valores universales que, sin embargo, se ven cuestionados en la actualidad en diversos lugares del mundo. El ejemplo más evidente y reciente es la injusta agresión de Rusia contra Ucrania, que ha vuelto a traer la guerra a Europa, quebrantando la soberanía e independencia de Ucrania y su integridad territorial. Nuestro común rechazo a ese uso de la violencia y de la fuerza armada se ha plasmado en la adopción de cuatro resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en las que Jordania ha votado en defensa del respeto a la soberanía e integridad territorial ucranianas. Desgraciadamente, la región que compartimos padece también de otros conflictos, marcados igualmente por la trágica pérdida de vidas humanas. El que afecta a Palestina es el más antiguo y central de todos y quiero rendir un sincero homenaje a los constantes esfuerzos del Reino Hashemita de Jordania para contribuir a una solución justa y duradera.